De todos los ciudadanos de Santa Catarina del Monte, las personas que fallecieron en el último año son las que exigen mayor atención por parte de los vivos, con el fin de reforzar los lazos debilitados por la pérdida. Por ello, en las casas de la familia de las personas que recién han muerto, se lleva a cabo un ritual adicional, en el cual los vecinos asisten a presentar sus respetos. El ritual, solemne y profundo, exige a ambas partes gran cuidado. Los visitantes llevan una acera sin encender, y al entrar a la casa saludan a los anfitriones, se presentan ante la ofrenda, se persinan con una rodilla en el piso, enciende la acera que llevan y la colocan en candelabros colocados por la familia para recibir todas las velas de los visitantes que lleguen. Se vuelven a persinar, y en retribución al detalle, como agradecimiento, los señores de la casa les devuelven el gesto. En un plato les entregan pan, plátanos y naranjas para que los lleven a su casa. Una vez que reciben el plato, los anfitriones les entregan una bolsa para que guarden las viandas. Así, devuelven el plato y se despiden, manifestando su solidaridad para retirarse discretamente, dando paso a nuevos visitantes que repetirán este protocolo a lo largo de la tarde. Todos los miembros de todas las familias de Santa Catarina del Monte, dedicarán el resto de la mañana a limpiar y remozar cada tumba, a pulir lápidas y losas, hasta dejar todo impecable como si fuera un jardín de vida y no la casa de los muertos. Nada se deja de lado. Armados con escobas, cubetas, jabón, zacate y demás implementos de limpieza, los vivos de Santa Catarina remozan las últimas moradas de sus difuntos. Se desllevan los montículos, se compran flores y se siembran sobre las tumbas. Se enderezan cruces y se resaltan epitafios. Se echa agua para asentar la tierra y limpiar el lodo. Se recoge la basura y se abren las veredas. Todo para embellecer el camposanto al que volverán las almas al mediodía al final de la visita. Alrededor de las diez de la mañana, bajo la lona que se instaló en el cementerio, comienza la misa con el sacerdote que han traído de fuera del pueblo para la ocasión. Una de las características más sorprendentes de Santa Catarina del Monte es que sus habitantes se han negado por décadas a contar con un sacerdote establecido dentro del pueblo. Pues su independencia y su deseo de ser una comunidad aparte implica también que no haya clérigos establecidos que irrumpan en la dinámica social del lugar. Son las doce y los vivos abandonan el panteón al escuchar las campanadas. Ya en casa, los pétalos de Cempasuchi vuelven a regarse desde el altar hasta la calle para que las almas dejen el hogar y regresen a su morada. Lentamente, los difuntos abandonan las casas del pueblo con la dolorosa lentitud de las despedidas, dejando tras de sí el vacío de su doble ausencia. Han abandonado el mundo material, pero también han retornado a la inmortalidad a la que ahora pertenecen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!